Este año vive, ya no tiene dinero, vive la sensación, no son los públicos. Hoy se celebra en el recinto ferial el Día del Niño con grandes descuentos en todas las atracciones. Hoy es el día para ver cómo se divierten los más pequeños de la casa. Que vengan los niños a la feria. Porque jugué el Día del Niño. ¿Dónde te vas a montar? En los ponis. ¿Y dónde vas? En la noria. ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? El agua de la azúcar. ¡Nada! ¿Dónde te vas a montar? A ver. El simulador. Te entras y parece que es como una película, pero que la película coincide con lo que hace como un avión. Por ejemplo, si vibra, pues en la peli, pues coincide, por ejemplo, si vibra, por ejemplo, es porque te has chocado con algo. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo de las colchonetas, esas... que son... eso. Acabo de llegar y he venido con unas amigas y mis padres. Y por ahora solo me he montado el ratón Valcilón, pero tengo pensado también montarnos en la noria y los que vayamos encontrando. Es una de las primeras veces que venimos aquí a la feria. Vivimos aquí en Badajoz, pero no solemos venir por el tema de las colas y todo eso. Y hoy la verdad es que hemos venido un mal día porque vemos unas colas tremendas. Lo que más me gusta de estas ferias es todo, aparte del ratón Valcilón, la tarántula. Aquí todo está muy guay, los churros y todo. La feria es como nunca... la votación favorita es la de Tony Jerry. Luego... luego la segunda es la de los láseres y la última es la de Don King Kong. Es un montón de años que vengo, desde los 7 años. ¡Qué bien! ¿Y quién es? 11 años. Pues super chula, porque has estado ahí rodando, intentando, haciendo cosas, pero no... nadie oía nada. Y además cuando intentabas levantarte te caías al suelo completamente. Super chula. ¿Qué bien te vas a montar? Pues en la Noria, más bien por la noche porque es más bonito. Ya nos hemos montado ahí y creo que mi amiga quiere que nos montemos allí porque a ella le da mucho miedo eso. Muy chula porque... muy chula porque daba muchas vueltas y a veces cuando nos agarraba te pegaba golpes en la cabeza. Lo que más me ha gustado es cuando daba vueltas así y me chocó contra atrás. Yo me subo muchas cosas porque soy de aquí, de la feria. Como el ratón vaciló, el brea, el kuzar, no sé. El ratón vaciló. Lo mismo, como somos hermanas. Hoy me he montado en el brea y en el chuncón. Me he montado en lo de los toros y ya está. Soy seviana. Lo que se tiene es la puxera. Bueno, lo que la tiene mi madre. ¿Te vas a montar en algo? Sí. ¿Dónde? En el rey de las brujas. Yo te voy a時間. Y yo a mano padre, la mano padre, la mano padre. Yo te he notado. Yo te he notado. Yo te he notado. Gracias.